Y les voy a rezar el Padre Nuestro en 18 idiomas. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Español Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Italiano Padre Nuestro que estás en el cielo, sea santificado tu nombre. Venga tu reino, se pasta la tuya voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Dice hoy nuestro pan de cada día y remédio nuestros débiles, como nos remédio nuestros débiles. Y no nos dejes caer en tentación, pero liberarnos de mal. Amén. Dice hoy nuestro pan de cada día y remédio nuestros débiles. Chau ni ching y ching chante, woman, sin juntas será. Chau ni lao su, o mandeite y guá. Y tú, woman, yao su bien ya, po ya ya, gomenteño. Yo guá, tan chú, wa mamé y chungo. Amén. Francés Inglés Our Father, who art in heaven, I will be by name, by kingdom come, I will be time, or else, as it is in heaven, give us this day our daily prayer, and forgive us our precious passes, as we will be in heaven. We forget those, rushas pas, agastas, and little snots, and to temptation paths, elever us, prav ibo, eimee. Croata Poshinash Poesina mevesi masfeti seine, tu e, tu chikrais, tu tu e putibola tumaca con ene butaco e na seme. Kushinash, patini dai andanas, onji pustina matukenaxe, kafomi augustan dos nichimanaxe, inovela sunapas negoizmo finus suslaga, amén. Ungaro Mi okianki o meñen bel volt, santa ta chikmek och ten nebel, yu yu ne gel o te saigult, legekmek o te okolotot, mi kepelito me iber, usun un kepelito flor donesh, minda no apli keyalunkat. Otmek nekukum, izbushatmek o mi bishkaikat, mi kepelito me iber, usun un, usaganuk, klitos unnak, esnebe imikas kichet ezba, desobodishmek ogolosto, amén. Ruso Oksunash, suci nanji pesak, desbikitsa imeo tuyu, dak pliayok sa astrea tuyu, dak buye bule ploia, ines uliak akiena neb, klip nas nasusne, dai nam mesedin. I prestiñam, daujimasekake nepruchean, dos mikadnache, inibidimas bezkocheña, no esbat mastato kare, iptuayoyes asla, iziba, izlava, buedeki, amén. Portugues Pai noce kestai nes seos, santifikade sejebosu nome, vea-nos eso fosofim, sejebeta vocefontaje, así na terra, como nes seo. Puponi mozo, shikade shia, nos dae hoje, perdonai-nos, mas noses ofensas, así como noses perdonamos a quem noses tem frente. E non nos deixes caer en tentazón, mas libra-nos de mar, amén. Amhariko Abatashin hoi Besamayatiem itono reseme, jikeres mengeste, tenta. Fekade, besamayindohonechimigul, betmetoro txiotmo. Ye eletin yorashne, nasceten esare, bedelashinem jikar veli. Enya jeberulnen jikar endemene, guere fetena matakaban, kokufu ullugu admen enchi. Mengiz iante natena, hail mescana, lesela, alemu, amén. Griego Padre mon, o etes uranis, ayasteto tonomashu, el fetu ibasiliosu, yenifeto toserimashu. O senora noke vitisigies, tonartun imontun ipiuchu. Do simi simeru, kiafe simitofilamateimo, oatsukimis afime tesetofiletesimo. Kimisenegis masperadmo, alarese masapotkoneru. Amén. Japonés Kenyo rareru, watashitanashishiu, miramaseeto osaremasiyoni, ikenyaki basiyoni, ikokoro ga tenyo konado reituri, shi ni mo konare basiyoni. Watashitashi no shimyo o irish kudasai. Watashitashi mostoi iurisimas, watashitashi oiyo oiyo shiras, esu ahara, oskui perasai. Amén. Alemán Vater unser in Himmel, kehajuks Vater Nandi, tan reich komev, tan bileke xia. Fi en Himmel, raf, erde, unse tiglishi buskitun saiti, unveki paonsonsogashoht, fi auch vi efekim unsaganschulgan, un fio goos nechten versuchung, son una luz, un son iborössin. Ten teines taso reich, unikraf, tunik hilskai, in iwiskeit. Amén. Cantones. Cantones. Mamontek tin fo, yunere mek suaxin ya, yunere kwa laila, yunere xiiifom hanchoyankan. Ito anchoykin sa, kablenkantin sa, kamo man yayyeum texek lag. Kablen ponchi, mamontek xori kuo. Ito anchoyik, bikyan yaya, akiu yao man, hamji yao wa, kankamo omo, mingi o wa. Amén. Felipino. Amman amin, summa salamika, samahina nalamu, mo pasamin en una caja de almoh. Subire lotmo, dito salupa, paranam salami, bikyanun kamineyon, nanakabin aroharon. Adpakabain mojami, samin mamasala, paranan por popotawen nalien, semanan akasara samien. Ado anokami, jipa intur, rosetok so, atiayamu konizalat atmazama. Tu pakatilloan karian, atkapaniari ahan, etakidakila ahan. Mak paka ilan man. Amén. Aramaik. Aguntipish maya, yutkanes mach, tin temakutak, te erutak. Ekmak denes maya, tin af be'a, mach mondemer ah, haplanio maden umakar. Ush baghlan hopay, ikma tapshibagnan haibay, de kapreilan venezuyina, ela ek seilon, min bishah. Amén. Tai. Katabra dirakon kaputushantan lae. Katabra dirakon kaputushantan lae. Katabra dirakon nii. Pot lotus, hai kaputushantan, weng kaputushantan yukai u. Te poi hai kaputushantan tu puxion. Taosiu i hai comparei. Amén. Latin. Amén. 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 Amén.